Adobo para mariscos especial para pescado zarandeado, camarones. Vamos a prepararlo. Acompáñenme. Hola, hola, buenos días. Miren, vamos a preparar adobo para mariscos, para pescado zarandeado, para camarones zarandeados, camarones a la parrilla, para pulpo, para mojarra, para filete de mojarra, para todo tipo de marisco. Vamos a dorar todo esto. Y aquí tengo un sartén, tengo una taza de aceite. Este se muele, no se le pone agua, se va a moler solo con aceite. Vamos a, les voy a dar el paso a paso. Tengo 20 chiles guajillos, 10 chiles puyas, 20 chiles de árbol. Dos jitomates, los partí a la mitad. Un cuarto de cebolla, tres hojas de laurel, tres ajos, una pizca de comino, eso ponga al gusto. Tengo 10 pimientas grandes, 10 clavos, 20 pimientas chicas. Una cucharada de orégano, una cucharada de sazón de pescado o de mojarra. Este es adicional, si lo quiere poner, si no lo tiene, no lo ponga. Sala necesaria, lo voy a estar moliendo también con media taza de mayonesa. Un cuarto de barrita de mantequilla. Así que vamos a empezar a dorar todo aquí. Yo ya tengo mi sartén precalentando. Vamos a poner el aceite. Y primerito vamos a dorar los chiles. Tengo este plato grande acá, donde los voy a ir reservando todos. Paso a paso, recuerde para los chiles, no ponga muy caliente, porque se le pueden quemar, si se le queman, se le va a amargar su adobo. Así que vamos a estar. Esta cantidad es como para un pescado ya de 3 kilos. Yo voy a hacer un pescado, pero ese ya va a ser otro video. Les quiero enseñar el adobo, porque el adobo lo pueden usar, como le dije, en cualquier marisco que vaya a hacer. Entonces, como ahí en el grupo andan pidiendo mucho el adobo, nada más. Vamos a hacer el video de puro adobo. Que no se le vayan a quemar sus chiles. Ponga el aceite bajito. Ya vamos a sacar los primeros. Vamos a, con los chiles guajillos. Yo todos los tengo bien limpiecitos. Para que no los lave, límpialos con una toalla mojada y váyalos secando con una toalla. A la vez con una toalla seca, para que le queden bien sequesitos. Si no, los tiene que lavar desde un día antes, para que los chiles se escurran. Y cuando los doren, no estén brincándoles. Porque si no, poquito todavía aún brincan, pero no bastante, no. Los dejé bien sequesitos. Vamos a reservarlos también. Ya los retiramos. Vamos con los de árbol solamente una pasadita. Porque estos son más frágiles. Así que, sáquelos bien rápido. Ya tenemos todos los chiles. Vamos a agregar la cebolla. Porque también esto tiene que estar bien, bien doradita. Los ajos. Vamos a ir poniendo todo poco a poco. Y vamos a ir sacando y reservando. Las hojas de lagurel no las deje mucho rato. Acá se me quedó otra para completar las tres. Porque ya ve que, ya nada más tengo pedacitos. Los ajos. Los ajos, pélelos, porque si no, le pueden explotar. Ya reservamos los ajos, las hojitas de lagurel. Ya la cebolla está medio dorada. Así que vamos a poner los chitomates. Así que vamos a poner los chitomates. La pimienta. La pimienta. Y el orégano. Y le vamos a apagar. Lo vamos a dejar enfriar para estar moliendo. Ahora sí, ya vamos a moler todo. Vamos a agregar todo en la licuadora. Lo vamos a pasturrar un ratito. Un ratito. Un poquito. Le mando a ayude. Diciendo lo que no es. Dejen la acomodo para no perder tanto tiempo. Ya acomodamos todo. Cuando compré la licuadora me dieron este. Achurrador. Así que no lo había usado. Pero ya ahorita sí lo necesitamos para medio quebrar los chiles. Y no nos ve trabajo moleros. Vamos a poner la sal. La mantequilla. El sazón. El pescado. La mayonesa. Dejenla limpia. Ya pusimos todo. Vamos a poner los chitomates con el orégano y las pimientas. Ya pusimos todo. Vamos a ir moliéndolo poco a poco. Ahora sí. Y lo vamos a ir subiendo un poco al ratito. Así como vaya agarrando el... Y ahí lo tenemos ya listo. Así que le vamos a apagar. Miren como nos quedó. Ahora sí. Aquí tengo mi adobo. Adobo para mariscos. Miren. Cuando lo esté moliendo. Si mira que está muy duro. Muélalo un poquito con cuidado. Y si está mero muy duro. Agregue otra poquita de aceite. Nada más. Así que. Ahí les dejamos este video. De cómo preparar su adobo. Para pescado zarandeado. Camarones zarandeados. O cualquier marisco. Así que. Nos vemos en el próximo video. Y hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!